que pedo cachorros que pedo cachorros como me des guau 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 seguimos con las preguntas y respuestas me preguntan participaría en el consultorio del doctor goku claro que participaría si me dieran una feria un millón de dólares no posible participaría vincilo vincilo participaría y animando las los monos las bocas las voces haciendo voces claro que participaría hay que hay que me echen un conecto otra pregunta los monos funcionan en tiktok funcionan un poco los monos los monitos pero ahorita están funcionando funcionando más en youtube shorts otra preguntilla haría una colaborar haría una colaboración con niño güero sabuevito claro claro que sí sabuevito haciendo la voz de 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 napa a huevito culo a huevito hacen otras voces pero me la de napa me sale más chida a huevito culo sabuevito otra pregunta porque no haces una serie animada con un estudio de animación y haces tus monos groseros como en adultos win o si quisiera ser unos monos unos monos monos chidos más que me falta guión me falta guión me falta más habilidad en el guión en las voces en la en hacer voces pero pues si me gustaría ser me gustaría ser me gustaría ser sido otra pregunta te atrae el mundo del billar pues la verdad no 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 me atrae no no me llama mucho la atención siento que me da dolor de cabeza sí continuo otra pregunta dice has pensado en ver cómo está estardos pues sí sí he visto cómo está estardos pero pues yo creo que va a fracasar o ya fracasó y no 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 le veo futuro ese a ese streaming otra pregunta otra preguntilla los monos de youtube de nega de killer pollo de vete a la vez que opino pues los monos de negas pues han sido como han sido inspiración para mí de killer pollo pues pues también como los he visto poco vete a la vez que no 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 me gusta mucho su amor su amor no me gusta que me hace muy mamón un groserín y no 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 grosero pero no como sin mucho sin mucho como gracia o los también los de que más pues que más que más que más otra pregunta otra preguntilla de de mí de de contexto de mi rasura es mejor una máquina para afeitar has traído has tratado de ser una buena crema de afeitar pues en sí me rasuro con con una máquina pero de cortar pelo para siento que es más pues corta me corta al estilo que yo quiero a una máquina de afeitar pues una no he tratado varias pero pues duran un año o dos y no no me gustan y una crema de afeitar buena pues sí sí he tratado y pero me gusta más con la máquina de cortar pelo suscríbete a la comunidad cera la comunidad va a ser el internet suscríbete